ah y esto estamos aquí en el mundo marval ayer subí un vídeo vale perdón por no subir al otro es que se me su tarde y pues bueno como ven avanzado mucho con la casa y un montón aquí con la entrada igual a falta iluminar un poquito por acá todo esto así un poquito que se quede bonito porque vamos a iluminar todo esto estas tres esquinas y bueno espero que les guste el vídeo tener una metita de tres likes vale espero ahora sí acordarme dejar el texto en el principio de los tres likes y bueno esto vamos a iluminar esto un poquito y ahorita vamos a entrar a la casa vale para eso escuchamos desde fondo son mis tíos mis familiares y bueno como ven aquí tengo mi puerta automática vale esto vamos a hacer una miniatura vamos a hacer esto para que quede abajito todo igual todo igual vamos a hacer la miniatura perfecto tengo un pelo y bueno este ahora sí sí hace Dios tío si tengo un pelo aquí de mi madre madre y bueno ahora sí vamos a entrar a la casa es algo no he hecho arreglar a ver a ver vamos a hacer un inciso lo he arreglado no he arreglado bueno sí lo he arreglado pero lo que trato de decir es que no he puesto nada pero bueno vamos a entrar y van a quedar algo así más o menos impresionados entramos está súper iluminado todo esa parte que tengo la puerta automática con valles también lo vamos a cubrir por acá vale aquí tengo los valles como ven tengo el inventario petado ahorita vamos a seguir con la casa las valles sueltas nos voy a poner porque todavía sigo construyendo la casa de arriba pero bueno vamos a ir por acá vamos a subir aquí y como ven desde la parte de arriba pues queda muy muy bonito yo creo que nos vamos a hacer la miniatura desde afuera pero con la tercera persona vale pues bueno vamos a ver la tercera persona como hablan ahora tengo iniciado mi sesión de Xbox Live o sea video perfecto vamos a ponernos así en ship vamos a ponernos así a ver si vamos a la miniatura vale como ven ya hice la miniatura vamos a hacer otra por si no se guardo eso si ya se guardo ok perfecto ahora nos vamos a salir de la tercera persona y bueno este si no es que si voy a empezar a construir la casa y pues empezamos así conmigo espero que les guste más el video que les pareció ayer el video entonces bueno vamos a iniciar con el techo vale el techo va a ser como si de campana creo que se llama pero ahorita yo pienso hacer un segundo piso vale sin embargo yo voy a hacer el segundo piso un poco más pequeño si un poco más pequeño si un poco más pequeño y tal vez haga unos otros otras salas vale pero ya sería un paso un piso hacia arriba y las otras salas serían para allá otras para acá otra para otro lado y así entonces bueno ahora agarramos más madera que no tengo justamente y bueno este no sé si se escucha ahí el tacto un poquito vale este yo pienso comprarme unos auriculares con el dedo que tengo ahí este con micrófono unos auriculares obviamente para grabar videos vamos a quitar estos dos estos dos estos dos botes porque así no me estorban y bueno no tengo comida vale o sea no hasta que en estos biomas son muy escasas las comidas ya que estoy viendo un clip por ahí este ya que este como se dice son biomas que en los cuales no hay agua y así bueno si hay agua pero muy muy escasa perfecto vamos a ir por acá controla tu fuerza pues bueno ya estamos aquí de vuelta se puso a llover bueno espero que ya no me siento bien te imaginas y bueno vamos a ir por acá ayer no es que empezaron mucho el botón de likes de likes pero bueno yo voy a seguir subiendo mis videos vale este también lo subí muy muy pero muy tarde este bueno yo creo que me hace falta un cofre bueno los cofres van a estar en la segunda planta vale tengo ahí un planito vamos a hacer todo esto vamos a hacer todo esto vamos a coger las cosas eso es normal y vamos a perfecto vamos a ponerlo uno, dos, tres, cuatro perfecto ahora aquí enfrente hacia la izquierda ok este y bueno vamos a poner tu distribución que vamos a poner aquí material que no nos sirvan como por ejemplo bueno si nos sirven pero de momento no los estamos utilizando vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a poner las pistoles para acá esto por acá tiene el pico de segundo aquí tengo los hornos vale los hornos los voy a utilizar ahorita vamos a poner uno por aquí y otro por acá ahora ponemos acá carbón 5 de carbón vamos a poner aquí esto este pollo y aquí esto te comemos y bueno vamos a seguir con lo de la casa vale ya está como bien ya está agarrando forma o sea que queda es que queda muy bonito tío con esa maderita tío bueno yo creo que vamos a ir bueno si voy a decir vamos a ir por madera pero tengo demasiado y como funciona esto queda muy bueno pero muy bueno entonces bueno vamos a ir por el camp bueno esto en realidad lo hice para subir bueno vamos a alargar todo esto eh perfecto y bueno todo falta hacer una escalderita por acá así quitar este este árbol no lo voy a quitar no lo voy a bajar así manualmente porque si no si se quita este se quita todo vale se quita todas las hojas y como que no me aplazca que en mi casa esté volando entonces bueno ahora vamos a seguir por acá por todo esto vale vale vamos a seguir por acá por todo esto vale para para ya bajar las escaleras por aquí 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 perfecto y ahora vamos a poner todo esto vamos a poner todo esto vamos a poner todo esto todo esto todo esto todo esto con toda su fuerza y todo esto vamos a subir por aquí y aquí pues ya quedaría espacio libre por aquí vamos a poner todo esto vamos a poner todo esto todo esto vamos a poner todo esto por aquí por aquí perfecto perfecto vamos a poner todo esto por acá vamos a poner esto por acá esto por acá esto por acá esto por acá vale todo tranquilo y creo que la cagué en alarma y creo que la cagué en alarma vamos a poner todo esto y ahora sí quedaría en las escaleras vale más faltaría de ponerle como se llama este pues no sé escaleras vale esto luego ya lo quitaré yo fuera de cámaras perfecto como ven ya subiríamos por acá todo tranquilo todo guapo todo plama para quitar todo esto para que también es todo roma un poquito y bueno como ven ya subiríamos aquí todo a gusto bueno tampoco todo a gusto porque yo todo esto yo lo quitaré vale lo quitaré con dinamita con la dinamita se resuelve y bueno como ven llegaría a mi casa todo guapo todo plama entramos agarramos la comida repito ahí para que tengo todo esto vamos a yo creo que cargaríamos con la casa así un poquito y se que vería el episodio vale este y bueno vamos a seguir vamos a salir tomo maquinas a ti y vamos a vamos a cubrir el techo vale porque tampoco es que me vale perdón no se ha repetido tampoco es que me plazca que esté por aquí todo todo el rato que caiga la lluvia este que esté tranquila y me casita osea tampoco me cuentas aquí tu vida y justamente te metí un poquito el micrófono ahora sí ya estamos de vuelta aquí por aquí por aquí y bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a ir por aquí por aquí preocup 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 vamos a quitar todo esto vamos a poner todo esto aquí y al final del vídeo va a ver saludos yo sé que casi nadie comentó me las comentó una persona y y bueno yo creo que aquí mismo le voy a hacer el saludo un saludo para ti José Sward este pues sí no es el único que comentó aparte de mí aparte de yo aparte de mí si aparte de mí aparte de yo como que no aparte de mí comentase tú y bueno y bueno espero que les haya gustado el vídeo denle like, comenten y compartan aquí abajo dejen su bonito like, su comentario y se hayan saludado hasta la próxima adiós y y y y y y y y